¿Qué está pasando? Tu papá llegó y parece que los va a sacar. Ese es mi viejo. Nicolás, ¿por qué serás así? Ay, mi amor, es broma. Además, yo no quiero que Grace se vaya de su casa. Yo estoy feliz que vive ahí. Aparte, es tu mejor amiga, ¿no? Y así me dejas tranquilo. ¿Qué dijiste? No, 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 nada. Vamos a ver qué pasa. Así que traen al chico para humillarme. Ellos no me mandaron. Yo lo hice por mi cuenta. No, Jaimito, anda al micro, compañera Verónica. Está bien. Yo quería razonar con ustedes. Pero ustedes son así, los de su clase. Solo entienden a golpes. Miguel Ignacio, te estás excediendo. No, ellos son los que se exceden. Primero me venden su casa y ahora quieren que se la regrese. Pero si nosotros le dijimos que me le íbamos a devolver toda su platista. Ustedes no me van a devolver nada. Yo conozco a los de su clase. Son como ese Jack Power o como se llame. Ya agotaron mi paciencia. Váyanse de mi propiedad. Es mi propiedad. ¿Qué haces, Peter? Pareces una vieja chismosa. Si quieres saber qué pasa, sal. No te quedes mirando por la ventana. Prefiero quedarme con usted, Magda. Como no la veo bien... Si quieres quedarte conmigo, aléjate de esa ventana. Está bien. Está bien. Ustedes lo hicieron así. ¿Barragán? ¡Patrica! ¡Sáquenlos a la fuerza! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Madame, perdón, pero no puedo evitarlo. El señor Miguel Ignacio está muy molesto. Ha ordenado a los obreros moverlos a la fuerza. Doña Nelly, acéptelo. Ya perdió. No voy a perder mi casa. ¡Esa no es su casa! ¡Tú mentado! ¡Tú mentado, Patrita! ¡Bajo todo! ¡No quiero una sola pared, ni una ventana, ni un ladrillo en pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No faltaba más! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Poren eso! ¡Nadie tumba esta casa! ¡Nadie tumba esta casa! ¿Qué dije? No es momento para hacer bromas. ¡Déjame hacer mi trabajo! ¡Nadie va a tocar esta casa! ¡Franche acá! Por favor, ¿qué te pasa? ¡Te volviste loca! Maestro Barragán, llévese a sus hombres. Ya no los necesitamos. ¡No! ¡Quédate! Lo siento. La señora es la jefa. ¡Vamos, muchachos! Nelly, sígueme. ¡Pero! 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 ¡Pebé! ¡Pero! 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 ¡Pero!